Noche Amar, noches que traerán todos mis sueños Eres la realidad del soñador Noche testigo fiel de quien va Amar, en tu silencio está el gran amor Noche es para vivir, para soñar Eres amiga fiel de quien va Amar, noches que traerán todos mis sueños Eres la realidad del soñador Nunca olvidarás Noche es para vivir, para soñar Noche es para vivir, para soñar Noches que traerán todos mis sueños Eres la realidad del soñador Noches que pasarán muy lentamente Noches que como ayer me harán feliz Nunca olvidarás Noches que pasarán muy lentamente Noches que como ayer me harán feliz Noches que pasarán muy lentamente Noches que como ayer me harán feliz Noches que como ayer me harán feliz Noches que pasarán muy lentamente Noches que como ayer me harán feliz Noches que como ayer me harán feliz Noches que como ayer me harán feliz Gracias.